Será cuestión de tiempo. ¿Qué fue? Es un secreto si traigo a Camila. Ey, car. Honestamente, sin internet te tenía. Hablando claro, el plan B está al día. Sé que me ama, pero ni se lo imagina. Los que a mí me cuidan no dicen mentiras. No es secreto, tú eres ya del prieto. Obligado antes que me lleve pa' Teco. Yo tengo un don bien cabrón pa' eso. Hablo del lado izquierdo del pecho. Y si me aguanta con cara, lo que ha pasado sería una traición de un secreto revelado. Algo que valorizamos las veces que nos besamos, haciéndolo sudamos. Entre sábanas creamos posiciones, mil secretos, mil locaciones. Que solo tú y yo, baby, conocemos las condiciones. Dibujamos corazones, compartimos emociones. Nos dedicamos canciones, hicimos lo que se supone. Que estaremos juntos y olvidaremos el pasado. Tu alma gemela ha llegado, Dios para ti me ha creado. Quisiera quedarme a tu lado. La buena vida no falla, ven y hagámoslo con ganas. Sé que deseas mi cama, no sé tus ojos me hablan. Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía un presentimiento. Como un ángel que me decía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! ¡Fight! Uh, amb whereas, fast... ¡Time... ¡Have! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.